Igual que un niño He abandonado, en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras, nombres, tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Estoy vecina porque el mundo No me es así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor Mi enfermedad Se me hacía tarde Ya me iba Siempre se hace tarde La ciudad Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Viaje el amor Música ligera Nada más vibra Nada más queda Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excluces para el tiempo de los dos Cada vez que toco un poco el fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sales Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Es por amor Que al mundo yo le hago frente Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón No voy a ver Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Música Música Música